La verdad que es partidazo, sinceramente tiene muchos ingredientes, la de Rubén, la de los rivales de toda la vida donde se han cruzado todo el tiempo, en los mundiales, en las olimpíadas, en los preolímpicos, en los sudamericanos, y esta generación argentina le ha ganado siempre a este equipo de Brasil, pero este es el mejor Brasil. Con la habilidad intacta, Marcelo Milanesio conoce y entiende de las posibilidades del seleccionado de Julio Lamas, cuando el domingo a las 17, enfrente a Brasil por los octavos de final de la Copa del Mundo que se juega en España, con el condimento que en el banco del equipo rival, está sentado nada más y nada menos que Rubén Mañano. Para mí va a ser un partidazo donde van a dejar la vida, y bueno, el que esté mucho más tranquilo, el que les haga mejor las cosas en el partido, el que se va a llevar la victoria, yo creo que va a depender mucho de la parte defensiva, especialmente de Argentina, si Argentina logra controlar bien a los brasileros, vamos a tener muchas chances de ganar, porque somos un equipo más corto que el de ellos y necesitamos sí o sí tener una buena defensa. Vos fíjate que los dos partidos que se pierden en este mundial, para mí fueron los dos partidos donde el equipo no defendió del todo bien. Marcelo reconoce que entre las posibilidades de cruzarse en octavos con Serbia o con Brasil, él, si pudiera, elegiría al rival que le tocó a la selección. Si yo tuviera que elegir el hijo de Brasil, porque lo conozco, primero, no solamente que le han ganado siempre, y si no que conozco realmente bien a los jugadores, es mucho más fácil jugar con jugadores que vos los conoces, que con jugadores que los conoces, pero no tanto como los europeos. Así que yo creo que es el mejor rival, pero es difícil, es muy difícil, Brasil está en su mejor momento y le ganó a Francia y le ganó a Serbia. Ansioso, esperando el domingo para alentar al seleccionado argentino, el ex Atena deja de lado la amistad con Rubén Mañano y quiere que, como sea, gane la selección de Lamas. Rubén, para mí, el más grande entrenador que vio el básquet argentino, viene sumando años con este equipo de Brasil que lo tiene consolidado cada vez más, y es un gran estrategia y entiende mucho de este deporte, así que va a ser difícil, más sumado si tiene Rubén Mañano. Es una lástima que no esté volcando todo lo que sabe en Argentina, pero bueno, lo tenemos rival, hoy yo soy íntimo amigo, lo quiero, tuve la suerte de jugar mucho, pero ahora le deseo todo lo peor, o sea, yo no quiero que Brasil, o sea, para mí Mañano lo quiero saludar dentro de un poco, pero que perdió, o sea, ahora es rival a muerte. Y el rival a vencer, así que... El rival a vencer, así que ojalá que la estrategia la haga mal, ojalá que le erren los cambios y que el equipo no juegue bien, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!